Domingo 2 de junio y junto a toda la iglesia celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, como la conocemos el Corpus Christi. Y hoy el Evangelio nos invita a preparar la Pascua, el paso de Dios en nuestra vida. Sean todos bienvenidos a Evangelio en Acción. Después de haber anunciado en tres ocasiones Jesús, en medio de su camino desde Galilea hacia Jerusalén, el Maestro llega a un momento cumbre en su vida, preparar la Pascua con los discípulos, esa Pascua que ha deseado, esa Pascua en la que entrega su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, el Evangelista Marcos nos recuerda precisamente cómo en esta fiesta, justo en el día en que se sacrifica el Cordero, aquel que se ofrece al Señor, Jesús, tomando la cena con sus discípulos, les entrega su cuerpo y su sangre, que son nuestro mayor tesoro, que son nuestra gran bendición. Hoy, hermanos, el Señor también quiere preparar su Pascua en medio de nosotros. También quiere que dispongamos nuestra vida para acogerlo. También quiere que nosotros nos sentemos con Él a la mesa. Y Santa Teresita del Niño Jesús tiene una expresión muy bella en una de las cartas que le envía a uno de los seminaristas que acompaña. Yo no puedo tenerle miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño para entrar en mí. Pidámosle, hermanos y hermanas, al Señor que nos siga bendiciendo y que nos siga llenando de un amor por la Eucaristía. Nuestros abuelos, muchos de nuestros padres, realizaron la primera comunión en esta celebración, en esta fecha tan especial. Pidámosle al Señor que nos regale precisamente una vida eucarística para como Él podernos entregar y servir a nuestros hermanos. Vamos entonces para finalizar este compartir en torno a la palabra a finalizar orando, pidiendo la presencia del Señor y reconociendo en Jesús Eucaristía la fuente de nuestra vida, aquel con el cual siempre podemos tratar, aquel que siempre nos espera en el Sagrario y en la Mesa de los Hijos. Permítenos, Señor, reconocer en tu mesa la Mesa del Reino en la cual estamos siendo invitados y convidados para estar contigo. Bendice nuestra semana, bendice nuestras actividades y ayúdanos a tener una conciencia mayor de tu presencia en la Eucaristía para poder vivir en comunión siempre contigo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.